A finales de los años 20 se respiraban tiempos de cambio, tiempos de búsqueda, algo que no podía ser definido con facilidad, incluso ahora nos cuesta hacerlo. En aquel entonces el Perú se había redescubierto como una nación dual, construida sobre la base de dos tradiciones, la hispana y la indígena. La aparición de la revista Mauta, fundada por María Tegui en 1926, a pesar de promover la vanguardia en el arte, dio inicio a un movimiento intelectual que buscó vindicar lo segundo, lo indígena, apareció un nacionalismo que miró hacia el interior del país buscando su identidad. Es en este ambiente en el que se gesta el movimiento indigenista, liderado por José Sabogal, se definió como un movimiento que forja su imagen de país desde la idea de lo indio, desde lo autóctono. Tiempo después el arquitecto Luis Miro Quesada, cuando los arquitectos aún tenían voz en el debate social, cultural o artístico, criticaría el indigenismo como el intento de despreciar la herencia española, limitándose a resumir la identidad nacional a solamente un aspecto, cuando aquello no era necesariamente así. Al mismo tiempo habían empezado a llegar las influencias europeas del arte vanguardista, aquellas que hablaban de un ser más universal y menos localista, un ser producto de los avances tecnológicos y del crecimiento industrial. Si bien Lima estaba muy lejos de tener ese tipo de crecimiento, la aparición del automóvil y por ende la creación y ensanchamiento de villas, que en algunos casos se trajeron abajo muchos edificios históricos, crearon esa sensación de modernidad y sofisticación que no se hallaba en lo autóctono, en lo rural o en el pasado. En medio de estas ideas, la arquitectura de ese tiempo se descantaba aún por el neocolonial, que revaloraba la herencia hispánica, el denominado neoinca, muy ligado al indigenismo, y el neoperuano, que fue una posible fusión de los dos anteriores estilos mencionados. Estas corrientes nacionalistas coexistieron y siguieron desarrollos independientes, todas ellas enfrentándose o ignorándose, constituyendo distintos proyectos de arquitectura nacional. Pero frente a esas formas neoperuanas, utilizadas durante esos años, se fue generando una polémica. El arquitecto Luis Miro Quesada sale en defensa del arte abstracto, libre de ideologías y nacionalismos, y más bien enfocado hacia la modernidad, hace un hombre nuevo. En 1945 publica Espacio en el Tiempo, donde básicamente reflexiona sobre la necesidad de ser consecuentes con nuestro espacio y tiempo, de ahí las discrepancias con los estilos nostálgicos y vocativos que nos mantenían atados al pasado. Miro Quesada insiste en el cambio de vida producido por el desarrollo tecnológico, espiritual y social del hombre en la ciudad, lo cual debía reflejarse en su arquitectura. Por todo ello, tengo fe en la nueva arquitectura, una renovada, que haya roto con el pasado y esté por ello mismo en consonancia histórica. Es aquí donde aparece la figura de Héctor Velarde, comentando este libro y discrepando de las radicales ideas que niegan en el pasado. El pasado no debe volverse humo, hay cosas que no cambian, como la armonía entre el hombre y la naturaleza. El pasado siempre deja luz, la tradición tiene siempre un brillo. La arquitectura ha cambiado de signo, de forma, de sentido, pero sigue siendo arquitectura. Con estas declaraciones Velarde nos da a entender que si bien el hombre es un ser que debe responder a su época, no puede darle la espalda a su entorno y a su historia. De alguna manera deben estar presentes en su arquitectura, de lo contrario se caería en una igualdad monótona y hueca. Un grupo de estudiantes, además de intelectuales y artistas, se unen en torno a la idea de la arquitectura moderna y funcional, y adoptan el nombre de Agrupación Espacio, lanzan un manifiesto en el cual se ratifican en lo ya dicho en el libro Espacio en el Tiempo, además de criticar directamente a la Lima Cuadrada, la colonial, de una vulnerable arquitectura hecha de adobe. Esta manera de pensar era contraria a la posición de Velarde, que priorizaba el contexto de los monumentos arquitectónicos del centro de Lima y que además valoraba la arquitectura hecha de adobe, propia de la costa. Velarde publica un artículo comentando con agrado una propuesta de desarrollo de Lima que respeta el centro histórico mientras que la nueva ciudad se debía seguir creciendo hacia el sur. Dejar la ciudad arqueológica, intacta, guardándola como está, colonial, romántica y auténtica. El artículo señala además que hay otro plan, uno destructivo, orquestado por propietarios, empresarios e inmobiliarias que van destrozando el centro histórico, demoliendo edificios de valor cultural para construir rentables torres y oficinas, situación que hace estallar la ira de Velarde. El grupo Espacio, en respuesta a este artículo, da sus puntos de vista frente a aquel plan de crecimiento. Ellos se preguntan si vale la pena salvar lo que queda de algunos monumentos coloniales rejuvenecidos de una Lima que hace mucho ha dejado de ser una ciudad colonial. Para nosotros, salvo determinados ejemplares de valor histórico, el resto no solo no debe tratar de conservarse, sino es necesario y conveniente demoler. Tiempo después de esta discusión acerca del futuro de Lima, Velarde es invitado a participar en el SIAM, del cual escribiría un artículo donde señala que En un medio tradicional, la actitud del arquitecto frente a la modernidad es difícil. La arquitectura sirve al medio donde se realiza. Por eso, antes de violentar e imponer obras racionalistas, se debe educar. El público es más sensible que lógico. Se debe ir a lo nuevo con prudencia, más que con imposición. El gusto del público debe ser encauzado con inteligencia, sensibilidad y honestidad hacia lo actual. Luis Miro Quezada escribe un artículo replicando las observaciones de Velarde. Afirma que el arquitecto debe crear solo y únicamente en consonancia a su propia sapiencia, sensibilidad y creencias. Héctor Velarde va a contestar con una carta dirigida a Miro Quezada. En un tono conciliador, acepta no ser un peón de avanzada de la arquitectura moderna, pero insiste en que ya no se trata de discutir cuál debe ser la arquitectura actual, sino los medios prácticos para llevarla a cabo en consonancia con un contexto y una tradición. Más allá de lo correcto de una postura o de otra, lo cierto es que el debate, cuando es con ideas y argumentos, es sumamente enriquecedor. Hablar de la personalidad y la pertenencia de los edificios que hoy pueblan la ciudad es algo que debería volver a ser un tema de discusión para todos los que la habitamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!